¿Podría iniciar dándome su nombre? Claro que sí, muy buenas tardes, su servidor Andrés Velázquez. Actualmente soy candidato a ocupar la diputación del Distrito 13 con cabecera en Pachuca. Más que político, he sido servidor público, he sido empresario, he sido comerciante. Sin embargo, también quiero destacar que estoy muy convencido de que nuestro país está avanzando con las reformas que se han implementado a través del gobierno federal y obviamente con la participación ciudadana, por lo cual considero que este momento es fundamental para nuestro país. Recientemente me desempeñé como titular de la Procuraduría Agraria en el Estado de Hidalgo, por lo cual he tenido mucha convivencia con los campesinos, con los ayudatarios, con los comuneros, sobre todo con los grupos vulnerables de este sector, que son las mujeres indígenas.